Bueno, vamos a iniciar la actividad a partir de 5 minutos y de 7 minutos, nos faltan 3 minutitos para que terminen de copiar. ¿Dónde? Dime. Ay, perdón, es que había algún... ¿Es en tu casa? Ah, sí. ¿Cómo te apagas tu micrófono? ¿Cómo te apagas tu micrófono? Es que sí, uno, para que la gente le echa a los animales, les ponen una inyección. ¿Les echan a los animales qué? Una inyección. ¿Inyección para qué? No, pues yo pensaba que... ¿Cómo? Hay muchos videos que me entran eso. Yo no creo que se vacunan a esos animales. Pero a los animales también los vacunan. Sí, ¿sabes por qué? Para unas dos cosas. La primera para cuidarse y la segunda para que ya no... para que nos vayan a los humanos, ¿cierto? O sea, cuando... No, la primera fue para que nos enfermen del COVID y la segunda sí fue correcta. Los animales también los vacunan para que nos enfermen de malas cosas. Por ejemplo, a los perros... No, no, no. No, no. No, no. esa vacuna y después la otra. David, ya terminaste. ¿Profe? David, ¿ya terminaste? ¿No, profe? Sí, pero ya oye, con turismo, Iván, ¿qué? O sea, ya terminé la primera, la primera renglón, ya, renglón, me falta el otro, lo de abajito y ya acabo. Ok, entonces, actividad. ¿En clase o no le ponemos clase? Actividad. Actividad en clase. O clase actividad. Sí. En clase. ¿En clase actividad? Con el mismo color, relacionas, relaciono actividades con la rengin. Vamos a hacer... Profe, es que me faltó copiar ecoturismo. Dime. Es que me faltó copiar ecoturismo. Ah, ya te dejo ver. Primero vamos a hacer... Primero vamos a hacer un cuadrito así. Actividad. Paralógrafo. Bebe como tipo... Caraccelista. Caraccelista. Gracias. Ahorita con colores Entonces vamos a llenar Vamos a relacionar Con colores Primero Vamos a hacer el cuadrito La primera hay que hacer este cuadrito Escribiendo Como el de ilustración Hay que escribir lo que tú escribes En el cuadrito Sí Con solamente un color La primero hagan el cuadro tal cual lo estoy haciendo Vale Pero toques el cuadro Un solo color Primero hagan el cuadro Como lo estoy haciendo Y ya ahorita Lo relacionamos con colores Pero no utilicen colores Primero háganlo Con lápiz Espero si lo están haciendo Creo que en una hoja completa Dime En una hoja completa Sí, yo creo que les va a tocar hacerlo como horizontal ¿Pues lo vamos a hacer? ¿Así? ¿Cómo? ¿Lo vamos a hacer así? Sí Muchas gracias. ¿Pero que todo eso no vas a subir al carro? ¿Pero que todo eso no vas a subir al carro? Lo entiendo. ¿De que si todo eso no vas a subir al carro? Sí. Es que como me va a estar comiendo de arriba, así como me va a estar comiendo de arriba. Bueno, Luis, entonces ya lo subo a clases. Para que puedas ver. ¿Ya lo vas a subir? Ya. No. No. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tienes minutos para que terminen de copiar el cuadro, bien bonito, bien hecho, listo para desarrollar la actividad. Gracias. 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 A las 9. ¿Listo? ¿Ya terminaron? ¿Tedores? ¿Ya terminaron todos? ¿Cómo dices, amor? Ay, yo no lo entiendo nunca, Julián. Ay, profe, tú sí me escuchas. Y a María José León tampoco nos reconoce. ¿Por qué no me escribieron en el caso? Ahora, yo tengo que entender. ¿Pero me sorprende que falta la última? ¿Falta la última? Sí, señora. La última es las ocho y veintisiete. ¿Las ocho y veintisiete? Sí. Profes, ya terminé. ¿Las ocho y veintisiete? Que sí. Ah, bueno, es que viene a su receta. Ah, bueno, es que viene a su receta. Gracias. Gracias. Pero levanten la mano quien no ha terminado de copiar el cuadro. Levanten la mano quien no, no ha terminado. Profe, yo no he terminado, o sea que tú solo dejas ir a la cita con lo de arriba. Ocho no han terminado. Cinco minuticos más. Los últimos cinco minuticos. Profe, ahorita vamos a revisar la cita con colores. Sí. Ah, no me digas. ¿Qué es la cita que... ¿Qué es la cita que... Julián, amor, escríbeme. Corazón, escríbeme que yo no te entiendo. Escríbeme en el chat. ¿Qué está diciendo Julián porque yo no le entiendo? ¿Alguien le entiende a Julián? Profe, dile que lo vuelva a repetir. Que lo vuelva a repetir, ¿qué? ¿Qué es la cita que... Qué dice? Yo voy a tocar acá por el grito, y que me gustó llamarle... ¿Nos toca escribir todo con un color? No, lo van a escribir solo con lápiz negro o rojo y rojo o con esfero negro y rojo lo vamos a escribir así tal cual lo puse yo y ahorita vamos a relacionar con colores con los colores O sea, vamos a hacer otro cuadro y vamos a escribirle con colores Vamos a resolver la actividad porque no la hemos resolvido ¡Rofi! No sé si alguien me entiende pero bueno, ¿alguien me entiende? Yo sí Sí, Julio ¿Dime? Entonces Rofe, te quería decir y ya que tú solo estás trabajando con colores y ganadería variedad ¿No? ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? No, profe termine para que todos puedan ayudarnos a relacionar la actividad con el lugar y la cara Voy a dar voy a dar ya a las 34 e iniciamos No, profe No, profe no, profe Tiene Gracias. Gracias. No, no me da la opción. Yo no contesté y no me da la opción de enviar. ¿La de hoy? No, la de los alimentos constructivos. Bueno, bueno. El fuego no me deja enviar. Es que yo contesté, pero no me dejan enviar. ¿Cómo hago para enviar eso? Por favor. Pero es que yo no, yo no, yo no, ah, no, espérate, profe, profe, ¿ya te parece entregado? Me aparece, o sea, yo ya veo que este es tu trabajo, ¿cierto? Pero no me aparece. No sé por qué, no, porque sale así, como si. Profe, ya lo tengo. Ya lo entregué. Ya tengo el trabajo, ¿bueno? Ya entregué el trabajo. Ya lo tengo. Gracias, profe. Listo, miren, ya empezamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es relacionar la actividad con el lugar y las características. Nosotros ya, la clase pasada, vimos el oriente, los llanos orientales, recuerdan, la clase pasada, ustedes tienen ahí sus apuntes, que hablábamos del departamento del Bichada, Guainía, Meta, Casanare, Arauca. Entonces, tenemos que relacionar con colores. Con colores, con colores, con colores. Profe, ¿cómo se hace que relacionar con colores? Voy a hacer el primer ejemplo. Minería. La actividad es minería. En qué lugar es minería, en Orinoquía o Amazonía. En qué lugar hay una actividad económica importante, que es la minería. ¿En cuál lugar? Orinoquía. Está, muy bien, Orinoquía. Entonces, lo coloreo, por ejemplo, puede ser verdesito. Verdecito los dos, ahí está bien. Ahora tengo que buscar cuál característica se relaciona con la minería. O sea, que diga o se relacione acerca de la minería. Primero, aprovecha las zonas de selva para realizar este tipo de turismo. ¿Eso es la minería? No, el segundo. Segundo. El principal producto minero es el petróleo. Se siembran algunos cultivos como el arroz y cítricos. ¿Eso es minería? No. La rica de sus aguas es una actividad importante. ¿Eso es minería? No. Muy bien, Alejandro. Entonces, es la segunda. La segunda. Ahora, ustedes, hagan los demás. Agricultura. En las dos zonas se ve la agricultura. Amazonía. Con Amazonas. Noquía. Pero entonces, vamos a ver. Aprovechan las zonas de selva para realizar este tipo de turismo. ¿Se acuerdan? Que hablamos del turismo en esta región. Se siembran algunos cultivos como el arroz, cítricos, para abastecer otros lugares del país. ¿Qué es el profe? ¿Profe? Esta es... ¿Tocan con el mismo color o con otro color? ¿Un color? ¿Con un mismo color o con otro color? ¿O con otro color? Profe, ¿con un color todo o con diferentes colores? Mira. Aquí relacioné minería, orinofía y la característica, con el mismo color. Ahora, aquí estoy hablando de agricultura. O sea, fue otro punto. Si quieren, lo hago con un color que sea muy diferente. Relacioné las tres con otro color. ¿Sí ves? Sí. Ahora, la pesca. Ya tenemos Amazonía únicamente. La cuarta. Amazonía aprovecha, o sea, la pesca. Selva para realizar el turismo, ¿no? O la riqueza de sus aguas, que es una actividad importante que realizan especialmente los indígenas. Y eso lo vimos en el video. De ecoturismo, lo acabamos también de ver, de la región Amazonía. Entonces, ustedes con colorcitos, lo relacionan. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Dime, María José. ¿Es con diferente color o con el mismo color? Mira, hay que hacerlo con el mismo color, la relación. Mira, minería, orinofía, y acá. No, profe. O sea, sabemos que hay que hacerlo con el mismo color, lo que une. Pero toca hacerlo con todas las actividades. Tocas hacerla con el mismo color o se puede hacer con otro color. Así como se puede hacer con el mismo color que yo hice, ¿no? Con el color que ustedes quieran. No, así como lo hiciste, así lo hacemos. Eso lo vamos a ver. Ya. Así como lo que estoy haciendo. Bueno, mientras que ustedes van terminando, voy a llamar a la lista. Dani, vaya relacionándose a Mara. ... Alvarado Cristiano. El de la pesta. Álvarez Julián. ¡Puesen, Álvarez! Bermúdez, Bermúdez, Nicole. La profesora ya nos marcó todo el celular. Nicole. Esto me espanta y asueto. Nicole Bermúdez. Pero con diferentes tonos. ¿De la panza? ¿De la naturaleza? ¿De la fresca? No, el del color chulo quiera. Nicole, ¿no está? Bernal Samuel, ¿sí está? Johan Camargo. Señora profesora. Presente. Garzón y Samara. Está aquí color y andí me guiamos. Presente Garzón. Samara. Garzón, ¿no está? Presente Garzón, profe. Garzón Isabela. Garzón Isabela. ¿No está Garzón Isabela? Gabriela. 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 Presente que me la guisamoán, profe. Bien, ya tú niña, profe. Liscano, Arianna, presente Liscano, presente López, Lozano, presente Lozano, Deike, presente Marín, Dani Martínez, Padilla, presente Martínez, presente Martínez, presente Martínez, Deili, presente Ramírez, Alejandro, presente Yatermine, Rodríguez, Isabela, Sánchez, María José, presente Sánchez, Sebastián, Sebastián, Suárez, Alejandro, presente Profesor, Velázquez, Kevin, Kevin, Michelle Zamudio, Norman, presente Rocha, Listo, chicos. Los que ya terminaron, pueden salir. Los que ya terminaron, pueden salir. Profesor, dime. Sí, mi amor. Creo que yo, en internet, entonces, se acabó el internet y cuando te han entregado la clase, ya están como listas, lo último. ¿Me puedes poner en la lista? Ah, listo, vale, gracias. Profesor, ¿tú sí me escuchaste cuando dije presente a Mariana López? Chao, profe. Señora, chao, amor. Chao, profe. Chao, profe. Dime, ¿dónde está Marco? Se me escuchaste. Es que ya acabé, profe. Sí. Tengo. No. 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 Gracias. Gracias. ¿Tenemos que ingresar a las 9? Sí, señora. Ah, ok. Gracias. 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 Gracias.